¡Suscríbete al canal! Vamos a bajar por aquí, supongo Pero es que de aquí me va a salir otro pincho, ¿verdad? Bueno, no sé cómo... ¡No preguntéis! ¡No se pregunta F5! ¡No preguntéis cómo acabo de hacer lo que acabo de hacer! Porque no tengo ni puta idea ¡Ay, que me muero! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, por favor! Ahora sí que voy a dar a F5 Así que nada No me suena que quedase mucho Creo que estamos ya casi al final del juego Pero... ¡Uy! Aquí había... Aquí había... Aquí había cabroncetes de esqueletos Que me acuerdo yo Parece esto un laboratorio de Tesla Por lo de las bolitas estas con electricidad Vale, aquí no nos podemos meter Me acuerdo que tenemos que apagar aquí algo Vale, ¿esto qué es? Vale, aquí tenemos que poner algo Es verdad Aquí había que poner una poción Pero esto teníamos que primero enfriarlo Y era con algo que había aquí Porque yo me acuerdo... ¿Esto para qué es? Para empezar Esto para qué haces Vale, ahí abajo hay algo ¿Lo veis? Y se nos abre eso también Vale, vale, vale Y también habrán salido esqueletos Porque me lo conozco yo ¿Veis? Tenía que haber esperado Investigar Vale Pues... Vamos a intentar hacer que se caigan aquí Yo me acuerdo que se podía hacer que se cayeran aquí Y era bastante... Porque te los quitabas en medio De una forma simple Yo me acuerdo que se caían aquí Que lo conseguí alguna vez al menos Vale, hay que conseguir las pociones Y creo que había que bajar No, 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 no No, no, no Me están rodeando No, no, no No, no, no Dejarme en paz Dejarme en paz Quiero... En realidad quiero dejarme caer aquí Para ir ahí abajo Gracias Pues no Así no era Vale, vamos a investigar Venirme un poco Se nos ha abierto también lo de la escalera De mano Que eso me acuerdo Lo he visto No os preocupéis Vamos para allá Si no recuerdo mal Vale Había que conseguir dos pociones Una para activar un mecanismo Y otra creo que era para Para hacer mierdecillas Para quitar el agua Mira, aquí hay una ¿Puede ser? Sí Aquí hay una, ¿veis? Eran pociones de estas Yo no me acordaba de esto Vale, aquí tenemos un botiquín Vamos a coger Estoy cogiendo todo ahora Antes de dar la palanca Para poder Coger el resto de las cosas Tranquilamente Porque si no Vale Entonces ahora Lo que hay que hacer Es tenemos una poción Y habría más Habría que conseguir más Yo de eso me acuerdo Vale Y para subir aquí Podré hacer así Vamos a ponernos Vamos a situarnos bien Y ahora saltamos Talca aquí Así Eh, perfecto Vale Eh, pero ahí arriba Yo creo que ya No, ¿verdad? Aquí ya No Vale, más para atrás A ver aquí Tampoco No Aquí arriba yo creo que ya Hay que subir por las escaleras Bueno, tenemos una poción Si ponemos la poción Mira, ahí hay una Hay una moneda Es una moneda, ¿no? Parece una moneda Eso de ahí No sé Vale, aquí Aquí hay una poción Que podemos poner aquí La poción esta Se puede colocar aquí Veis que no sale una mano Y si consigo quedarme en el sitio Perfecto Eh, ¿por qué no me deja? A lo mejor tengo que hacer así Objetos Y ahora Darlo a usar Pues no A lo mejor el primero va Allí, al fondo ¿Os acordáis que había un pedestal como este? Voy a mirar a ver si hay alguno que se me haya escapado Pero por ahí no parece que haya nada Bueno, a lo mejor el primero hay que ponerlo aquí ¿Quién sabe? Es que no sé muy bien cómo va Tendrá algún sentido, lógico Para alguno A lo mejor el primero hay que dar a la palanca Vamos a dar a la palanca Y luego intentamos ponerlo allí Porque yo creo que allí Hay un caminito de río por aquí Que seguramente lo que haga Se va a apagar el O sea Para enfriar la cosa esta Así que yo creo que el primero hay que venir aquí Dar aquí Y ahora me dejará ponerlos Los cosas estos Las tuberías Y tal vez se os abre eso La escala de mano es importante Pues seguro que por ahí está el último Vale Si ahora yo pongo aquí ¿Me dejas ahora ponerte? No me deja ponerle Vamos a tener que subir primero Sí Quita Me quería pegar Me quería hacer pupita A ver Vamos para acá Me gustaba los Tomb Raider así En plan de 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 puzzles Me gustaban mucho Los juegos de puzzles me gustan Por eso me gustan mucho los Zelda Por cierto Algún día tendré que subir algún Zelda Algún día A mí me encantan los Zeldas El primero que jugué fue el de la Game Boy El de El links a Wakenin Y me encantó A la gente O sea Es como que no tiene nada que ver con la historia Porque en realidad es un sueño de Zelda Pero está guay Vale Y aquí que hay que hacer Vale Aquí llegamos aquí Y aquí hay para poner una cosa Vale Que es Aquí va esta Vale La que teníamos iba aquí Y que ha pasado ¿Ha pasado algo? Se habrá abierto Ah mira Eso no era una moneda Eso de ahí es otra poción Vale Pues supongo que tendremos que ir Oh Se puede subir por ahí arriba Porque hay un Hay un Botiquín Así que por ahí arriba Se tiene que poder subir Lo que no sé es Como mierda lo voy a hacer Pero se puede subir por ahí arriba Porque hay un botiquín Así que De alguna manera Se tiene que poder subir aquí Chico Hay un botiquín De los buenos De los buenos buenos ¿Desde aquí? ¿Será? ¿Será desde aquí? ¿No? Sí, yo creo que tiene otra pinta Que tengo que saltar desde aquí Vamos a probar Si no pues volvemos a subir Y ya está Oye que tampoco es el fin del mundo Efectivamente Oh Pues porque la vista ha sido un poco de reojo Pero no me había fijado yo Que se podía Yo creo que este no lo cogí en su día Cuando jugué este Se me pasó seguro Vale Ahora tenemos que volver Al sitio Por aquí yo creo que ya ¡Yep! ¡No! ¡Me he pasado! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Que casi me he matado? Bueno pues mira Nos han dado un botiquín Vamos a usarlo ¿Sabes? ¿Qué dices? Me he pasado O sea En mi vida Me hubiese imaginado Que me hubiese pasado En ese salto Vale Esto ha tenido que hacer algo Lo que no sé Es el que ha hecho Pero algo ha tenido que hacer Estoy dando vueltas Mientras pienso Algo ha tenido que hacer Porque no tiene mucho sentido Creo que tengo que tirarme A la A la Jaulita A la jaulita Había otro frasco Y es el que hay que coger Creo eh No estoy seguro Entonces son Sus posiciones Vas a guardar la partida Porque ya la cago una vez Y no quiero volverme a caer Vale Eh Creo que hay que subir ahí Ya hazme loco Vamos a echarnos un poquito Para acá Para que no 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 Esto lo odio Os lo juro Está mal hecho Porque a ver Lo voy a poner aquí Y ya está Y aquí Hacemos así Perfecto Oh Y me he metido Claro Super realiza todo Oye Hostia es verdad Ya no me he acordado de esto Tengo que subir ¿Por dónde estás? ¿Dónde estás? No, no, no Está aquí, está aquí Me cago en ¿Por dónde se subía? ¿Por dónde se subía? Ah, vale Que era No Vale En fin No me acordaba para nada de esto Pero sí, sí Ahora que me ha pasado Sí que me acuerdo Joder Se me había olvidado ya Vale Pues había que saltar aquí Y lo hemos visto Así que Para allá Vale Y en cuanto la cojamos Se va a empezar a caer todo Así que tenemos que ir Hacia la que tenemos detrás Subir por aquí A ver si me acuerdo Venga Rápido, rápido Vamos, rápido Ángel, rápido Ángel Que vas bien, vas bien Vamos Me cago en todo Ya está Perfecto Y ahora aquí ya no nos hace nada ¡Ajá! Te has caído Pringao Se ha muerto Eh, ¿dónde estaba el...? No sé dónde está Vamos a soltar Ah, mira Aquí está Claro Y desde aquí llegábamos a este ¡Claro, güey! ¡Claro! ¡Claro! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Y ahora tenemos los tres ¡Claro! Bueno, pues no Oye, ha costado, ¿eh? Era difícil Ya no me acordaba de estas cosas Y ahora podré subir por la cuerda Algo así Porque si no No llego, claro Tengo que bajar Eh, tendré que subir por la cuerda Porque si no, no No sé cómo mierda se voy a subir Porque no llego, ¿no? Ah, mira Pues me puedo enganchar aquí No me preguntéis por qué Pero Puedes subir por esta pared Mágicamente, ¿sabes? Como mierda subo ahora yo No sé qué mierda es hacer, ¿eh? Quiero subir Pero no me deja de darle arriba Estoy dando arriba Y no me deja subir Estoy probando por diversas paredes A lo mejor es la que tengo aquí Bueno, uno se ha caído ya Así que ya eso tenemos aún pesado aquí Yo creo que es por la cuerda Si no recuerdo mal Por dónde era Tiene todo sentido que sea por la cuerda Así que vamos a ir por la cuerda A ver si Pues no, ¿eh? No va a ser por la cuerda Como mierda Se ha salido de aquí Quiero salir de aquí Porque no puedo salir ¿Y ahora yo qué hago? A ver, es que esto Era así por huevos Pero ahora desde aquí Se tiene que poder salir De alguna forma Por aquí se puede subir Ah, vale Se me ha ocurrido saltar así ahora Perfecto ¿Veis? Súper lógico Todo ese salto Ha sido súper creíble Vamos, todo el mundo Puede hacer ese salto He visto Estas son las pequeñas cosas Del juego Que a la gente le hemos quedado Porque ese salto Es imposible de hacer Es imposible Os pongáis como os pongáis Y que solo se puede hacer En esta parte del juego Ese salto Pues no A ver, fuera de aquí Y ya solo nos faltaría ese Supongo que tendríamos Que dar algún botón O algo, ¿no? O solo con esto valía ya Perfecto, oye Ajá Se salía por aquí Por el agua A mí es como el canalillo ese Era para enviar agua Ahí Y que se Y que dejara de hervir ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Mírale! ¡Ole! Está yendo como las balas Como Repo la cerda Oye, pues ya tenemos Todos los frasquetes Y ahora ya podemos Bajar por aquí Tranquilamente ¡Hala! ¿Veis? Ahora ya podemos bajar Podemos bajar Eh... Ahí hay que coger algo Aquí ¡Mira! El puñal El puñal Que guardaba él Pues creo que nos falta Solo un puñal Eran tres para matarle Así que necesitamos Otro puñal ¿Vale? ¿Vale a ser cuántos puñales Tenemos ya? ¿Cómo vas a tener siete? Eso está mal Está súper mal No podemos tener siete Es imposible No No, 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 ángel Sal Sal Vale No tenemos siete Ya os lo digo yo A lo mejor sí, vamos Pero no me suena que fueras siete Ni de coña Eh, déjame en paz Me cago en ti Me tenía que dar, ¿sabes? ¿Por qué mierdas estás aquí? Explícamelo Me da una patada ¿Lo habéis visto? Anda que te pete Me piro de aquí ya Me las piro de aquí Y me voy Tiriti 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 Que divertido es esto Tiriti Bueno, pues ya hemos bajado Vale Pues estamos en el final del juego Fuera tonterías Esto es el final, eh Voy a guardar aquí O sea, ya yo creo que le quedaba poco Pero tampoco Sí, ¿veis? El final Ahí está el ángel de la oscuridad El nefilim El cubículo nefilim Está ahí Qué fuerte, no me esperaba que fuese a acabar hoy, eh Sí O sea, vas a tener que intentar matarle Sí Es inmortal solo por esos tres fragmentos Es súper chula, me encanta Bueno, pues estamos ya al final No me acuerdo muy bien lo que había que hacer, la verdad Voy a guardar la partida, ¿vale? Ya va la primera, hostia, así que vamos a guardar aquí No me acuerdo muy bien de lo que había que hacer ahora Creo que esto se desactivaba en algún momento Pero es que no le tengo localizado y no sé dónde está Ese es el problema Ahí está, vale Ha saltado y ahora caerá Ahí está, ¿le veis? Está bugueado, en serio Voy a tener que jugar bugueado a esto Había un rayito que se le veía, ¿sabes? Lo vamos a tener que intuir por el suelo, ¿veis? Eso es un rayo de verdad Pero claro, va por arriba seguro Y no voy a poder hacerlo así De hecho voy a dejar que me maten Voy a dejar que me maten Para ver si a la vuelta ya podemos Sí, sí, al siguiente podemos Dios, mátame ya Que es que así no puedo jugar Si no veo los rayos, mal Ya está Mira, ya ves, ahora saltaba, vale Y ahora es cuando hay que hacerle pupa Pero vamos, da igual Que me quiero morir Gracias Es que estaba bugueado y sin ver los rayos, mal Mierda, pero claro A lo mejor he cargado aquí Y a ver Pues bueno Sin ver los rayos ¿Qué se va a hacer? ¿Dónde está? Míralo, ahí está ¿Ves? Es que no veo los rayos Esto va a ser una putada Muy gorda Bueno, vamos a intentarlo No me está Es que hay algunos que pasaban por encima Otros que pasaban por abajo ¿Ves? Ese me ha dado y no sé por qué Es que solo veo la sombra, tío Está ahí Ahora no me ha dado Ahora tampoco Ahora tampoco me debería dar Pero me ha dado la pared Vamos a usar uno de salud Ya hay que gastarlos Porque estamos en el jefe final Así que ya Más restaurarlos No tiene sentido A ver Vale, ahora va a saltar Y se va a poner detrás mía Está ahí, ¿la veis? ¿Y ahora qué está haciendo? ¿Qué hacía? ¿Qué era eso? No me acuerdo de nada, tío Ah, vale Ahora hacía Hacía tres Y me tengo que acordar De quién es él, ¿no? Si no recuerdo mal Vale, está dos Está este y este Y ahora está creando El tercero Vale, y ahora Es cuando hay que hacerle Ahora hay que esquivarle Y ahora es cuando hay que pegarle ¿No? No sé, a ver Porque no tengo equipada Ningún arma ¿Me lo podéis explicar? Armas Gracias No, yo ya voy con cosas gordas No sé con cuál ir con esta ¿Veis? No tiene equipada ningún arma No sé por qué, ¿sabes? Bueno, por lo menos el fuego le vemos ¿Veis? Que el fuego es distinto Si estás muy lejos Saltas hacia delante ¿Veis? Está la detrás mía ahora Ahí está Y si estáis muy cerca Podéis saltar así Si estáis a media distancia Pues ya lo veis Ahora estoy a media distancia Yo creo que De lado Yo opino que es mejor Estar lejos Y saltar Hacia delante Así ¿Veis? Porque así solo Tienes que echar para atrás Y no le pierdas de vista En ningún momento Yo creo que es lo que hay que hacer No, este me lo ha comido Lo he hecho muy tarde El salto Hacerlo antes de lo que pensáis Que deberíais de hacerlo Porque es Vale Ahora está creando otra vez Los tres de fuego Vale Uno Dos Es un coñazo de jefe Pero bueno Aquí no me va a dar nada Vale Ya está La primera fase La hemos completado Le hemos clavado Ahí al primero No se los puede quitar Así que guay Ya tiene uno clavado Son tres Oje Hay que clavarle Así que Lo mismo Con este Ahora lo hace un poco más rápido Todo Vale Así que ahora es más difícil De esquivar las cosas ¿Veis? Este nos ha dado Y no sé por qué Un momento Voy a curarme Este capítulo A lo mejor es un poco largo Pero es que es el final No puedo cortarlo A lo mejor lo corto Por a mitad Si yo creo que dura mucho No, no, no Es que si no vemos los rayos Es que hay algunos que pasan por arriba Y otros que pasan por abajo De los rayos Este le esquiva Vamos Deñe No, este no Los rayos yo creo que es más fácil Esquivarlos de lado Fíjate Ahora saltamos Tranquilamente Y ya está Vale Ahora vas a saltar ¿Verdad? Sí Y ahora va a hacer lo mismo De antes Mira, no se me había ocurrido Nunca estar con el arma Para así Así le veis siempre ¿Vale? Entonces siempre os voy a apuntar A uno Y ahora saltaré A otro Y así Lo único que es del rayo No sé cómo esquivarlo No sé No sé qué ataque es Pero es lo mismo Hay que dispararle Y ya está Ya nos falta uno Que está ese Y ahora Ahora este Yo voy a apartar Me voy a poner un poco por aquí Porque ahora se van a meter todos Automáticamente te van a apuntar a uno Vale, lo mismo ¿Veis? Pero este no me da tiempo a esquivarlo Es mucho más rápido Que ahora todo No Dispara, dispara Ya está Ahora nos acercamos Y el segundo Ya tiene dos clavados El siguiente gaso de fuego Y es más fácil de esquivar Imaginaos porque lo vemos Fuego Vas a echar otro de fuego Que lo sé yo ahora Bien Suele echar cuatro Hecha cuatro, creo Ya está Ahora salta Se pone detrás nuestro Vuelve a tirar fuego Saltamos Tranquilamente Vamos para atrás Todo lo que podamos Antes de volver a saltar No Saltamos de frente Ah, esta no la he comido Porque ha hecho algo raro Lara con la Con la apuntar Es que Si te alejas mucho Se le hace la Se le hace la picholio A la pobre Nos falta uno por esquivar Y ya se debería Lanzar al medio Salta Lara Salta Bien, bien Perfecto Oye Next Ahora va a hacer Va a volver a invocar A los tres Me voy a tener un botón De avanzar rápido Porque así Este capítulo Se hubiese hecho mucho más corto A lo mejor lo que hago Es quitar La primera muerte No lo sé No, nada No creo que quite nada Está apuntando a este No sé por qué Se ha empecinado Aunque es este Pero da igual Falta otro Contad y ya está Ese sonido es del segundo Ya, vamos a hacer así Para ver el último Y ya está Ya está creando ahí al último Vale Ahora hay que fijarse los puntos Aquí nos da Y ahora ya nos acercamos Y el último No me acuerdo Es un nefilín Estáis viendo Que se cambia de cara ¿Has visto quién era? Nos ha estado ayudando siempre Él No existía Ninguno de los otros Este es el vídeo Este es el vídeo Del primer Al principio Pero lo vamos a ver entero Por fin Mira quién está ahí ¿Por qué no la has enviado? No me atrevo a conseguirla Es demasiado Pero ella podrá hacerlo Larita, Larita Y se lo cargan ¿Por qué? Porque es así Es así Madre mía Ahí con su sangre Ahí que sí Se pone a escribir Y garabatos Porque le apetece No entiendo Porque Y ahí está Pues ya sabemos Quién era él Y ahora la Laura Ahora él se lo sabe Vale Y ahora lo único que hay que hacer Es subir hacia arriba Hay que apretar los tres botones Y esquivar todas las bolitas estas ¿Vale? A ver por favor Estas bolitas hay que esquivarlas A ver Y hay que apretar estos tres botones Para que baje una Una escalera Pero me deja apretarlos No sé por qué A ver Voy a guardar Voy a guardar de todas formas aquí No sé ¿Por qué no me deja hacer esto? Vale 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 Aquí no hay botón Se juraría que había Que había que apretar los botones A este había que dejarlo en paz Pues solo que había Ahí ese botón Y no sé por qué no me dejan usarlo Bueno pues No sé por qué No nos deja Pulsar el botón Ah vale Porque creo que tenemos que coger este guante Sí Bien Ahora cogemos el guante Y en teoría debería de dejarnos Apretar el botón Porque si no Ya no sé qué hay que hacer Se va a hacer muy largo el vídeo Pero bueno da igual Eh Ah Cuídate Cuídate Casi nos mata Pensaba que nos mataba eh Vamos 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 Vale Creo que no me ha matado Bien No nos ha matado Es que alguna vez es que se buguea Y parece que te curas Y no te curas Así que nada Vamos a ir a apretar el botoncito Ahora sí A ver si nos deja apretarlo No Tira No andes ahora Vale Pues apretamos el botón Ves Ahora sí ya nos deja Muy bien Y ahí está Nos ha bajado la escalera Lo mismo Estoy planteándome seriamente No No cortarlo Porque no sé cuánto va a durar este vídeo A lo mejor O escucháis el saludo Y la despedida Va a ser en el mismo vídeo Va a ser un poco raro No lo sé Pero creo que lo voy a cortar En dos Porque no sé cuánto tiempo Dura el vídeo al final Pero vamos Tenemos que seguir subiendo Tenemos que subir hasta el real Del todo Y pasando de este hombre Totalmente O sea Olvidaos de él Como si no estuviera Porque no le vais a matar Así que Os puede tirar Si os pega Bueno Hay que seguir subiendo Como veis Ah Nos dio Wey Lo mismo lo subo El tirón Es que no queda mucho No 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 te caigas Por amor de dios Me he subido ahí Sin querer Ah Ya Menos mal que no nos hemos caído Me da un patatús Vale Hay que esquivar esto Este sabía yo que me lo iba a comer No se puede esquivar tanto Además como saltamos tanto Ahora es una desventaja Saltar tanto Bueno podemos caer Hay que subir por aquí Sube Me cago en todo Joder Lara Dios mío Que hacerte un tutorial Un video tutorial De como subir unas escaleras Que lo habéis visto O sea Sube Me cago en todo Gracias Bueno no nos han dado las bolas Gracias a dios Pues lo mismo lo subo El tirón Porque son dos minutos de video Bueno no se Ya veré Tiriti Tiriti Ahora hay que saltar A por el bicho este Aquí Y ya está Pues ya está Disfrutad del final Chicos Esto es el final Me gustaba mucho esta final Bueno gente Día pues Dejadme en los comentarios Si ha gustado el juego Si no os ha gustado Que os ha parecido Y tal Y pues nada Yo creo que lo voy a subir el tirón No voy a hacer dos videos Para esto Así que me habréis pedido Me habréis vuelto a saludar A lo mejor le quito el volumen Al audio Y para que no lo hagáis Pues no lo sé Así que nada Siguiente juego Que vamos a jugar Así en plan de Cuando tenga tiempo Ya sabéis como funciona esto Va a ser Tomb Raider Legend Es mi juego favorito De Tomb Raider Así que espero que os guste Y muchas gracias A todos los que habéis Seguido la serie hasta aquí Pues bastante Bastante 30 capítulos No está mal Así que Muchas gracias A todos los que habéis visto Y nada Pues un beso Darle like a favorito Y suscribiros a mi canal Que son 4 clics Y a mi me hacéis feliz Y si os ha gustado La serie Como ya he dicho Dejadme en los comentarios Y nos vemos mañana Más y mejor Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!